No sé si mi cámara logra captar el sonido, pero ya se empieza a escuchar la caída de agua y se escucha y no me imagino cómo se ve. Quiero que vean esto, quiero que vean esto. Impresionante. Hola, yo soy Andreina y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, ya iniciamos el día 2, nos vamos a desayunar en este momento y ver qué nos prepara el día. Sí, anuncian lluvia, ojalá que no llueva. Vamos al otro mirador. Nos encontramos en el mirador de Rucatregua. Rucatregua, algo así, pero está lloviendo un poquito. Así que la vista no se aprecia tanto. Y hace un frío, penas. Y la sesión de fotos. La sesión de fotos. Fotógrafo. Vamos a ver, ya, ponte a seguir. No, dale pa' ver. Ay, qué bello. Yo, pa' nadie traje una gorra de beso. Bueno, ya nos sacamos las respectivas fotos. Me verdad que el lugar está hermoso. Vamos a tapar la cámara. Pero vamos a seguir recorriendo como el borde del lago y conociéndolo todo. Vean qué bello. Ay, disculpa. Estamos ahora en el mirador Toledo. Segundo mirador en el cual nos hemos parado para observar, para tomarnos fotos. La lluvia ha bajado un poquito, gracias a Dios. Hay un poquito de frío, pero está espectacular el lugar. Espectacular. Ya hemos llegado a Willow, Willow, a Willow, Willow. Uno de los lugares más esperados por este paseo. Así que vamos a ver con qué nos sorprende esta vez chiles. Así que acá estamos llegando. ¿Qué? ¿Video? Sí, el video. Raisa, saluda. Hola. La verdad es que no hace tanto frío. No hace tanto frío. Sí que va a estar agradable la caminata. Gracias. Y bueno, ya vamos a empezar el camino por el sendero, por el salto del Puma, dice allí. Así que estamos esperando el resto del grupo. Ya se escucha al fondo el sonido del agua. Un sonido de verdad súper lindo y relajante. Está precioso el lugar. Ya calma un poquito la lluvia y eso nos va a ayudar a llegar más rápido. Ya vamos a comenzar el camino. Miren qué bonito. Es que sigue el camino, ¿no? El que se pierda llega a Santiago. Acabamos. Ojo, cuidado con el camino, los troncos están húmedos, se pueden resbalar, pisen bien. Ya se empieza a escuchar la caída de agua. Agárrense, aunque se moja, agárrense del pasamano. Mira, mira. Cuidado, resbaloso. Resbaloso. Avisen, avisen. Vayan avisando. Avisen. Para que vean un poquito cómo es la bajada. Miren esto. Vamos, chicos, acompáñenme. No se abran. No se abran. Lo bueno es que hay un poquito de frío y eso ayuda a que la caminata no sea tan tediosa. Imagínense, en verano el calor debe ser fuerte. Mayor de 1,80 metros. Acuérdate con la cabeza. Escuchen, escuchen. Esto me recuerda un poquito al Henry Pitié, en Maracay. Los que lo conocen, se lo deben imaginar. Por aquí, para allá está el otro. A ver. Cuidado. Resbaloso. No sé si mi cámara logra captar el sonido, pero ya se empieza a escuchar la caída de agua. Y se escucha. Y no me imagino cómo se ve. ¡Wow! Quiero que vean esto, quiero que vean esto. Impresionante. ¡Señor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya ya! ¿Qué te parece? ¡Sacortar! ¡Está bellísimo! ¡Un regalo de... ¡Muy hermoso! Si, mamá, si quieren ver aquí, veanlo. Así, toda su grandeza. Veanlo, veanlo. ¡Vamos! 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 De verdad que está... ...bellísimo este lugar. ¡Bellísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Qué bello! ¡No lo supero! ¡No lo supero! De verdad que... Que Dios es perfecto. Y nos consiente y no nos damos cuenta. ¡Wow! ¡No! ¡Me metido! A ver si me caiga. Seguimos avanzando. Para ver desde otro ángulo. Pero es que se ve espectacular. Esto es Chile, señores. Unos paisajes y unas bellezas increíbles. Vamos a ver desde acá. Miren qué belleza. Seguimos avanzando. Y a medida que vamos bajando, la vista se ve más increíble. Me da un poquito de susto porque está resbaloso. Así que hay que venir con mucho cuidado. ¡Mámonos, rápido! Ajá. Ya. A ver cómo es aquí. Uno, dos. ¿Cómo es la que viene, gente? ¡Corre! Eso, ya con cuidado. A ver, las escaleras son un poquito peligrosas. Después de bajar el millón de escaleras, hemos llegado al paraíso. ¿Quieren ver el paraíso? Yo les voy a mostrar el paraíso. Tienes, ¿quieren ver el paraíso. Ya. Ya. Lo tengo que decir. Dios. Fíjense. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué lindo! De verdad que este lugar es maravilloso. Espectacular. Ahora vamos otra vez a subir. Bueno, otra vez no. Ahora vamos a subir. Y son muchas escaleras. En serio, son muchas escaleras. Así que, lo fastidioso de esto es subir. Pero vale la pena porque es increíble, en serio. Es increíble. Volvería mil veces más. Estamos buscando un lugar donde comer y no hay. Todo está cerrado porque está lloviendo muchísimo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!